Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Paulina Mercado. ¿Cuál es el legado de Octavio Paz para México? Descubre la interesante entrevista que realiza Ricardo Rocha con Rafael Tobal y de Teresa, presidente de Conaculta, sobre la vida y obra de este gran escritor. En más, sobre Octavio Paz, ¿cómo calificas la relación que el escritor mexicano mantuvo con el poder? ¿Fue muy cercana o fue muy crítica? En unos instantes, descúbrelo en México Confidencial con el análisis siempre apasionado de Jorge Fernández Menéndez, Pablo Iriart y Ezra Chabot. ¿Quieres contagiarte de la mejor pasión informativa de la televisión? No te pierdas a Lourdes Mendoza, Eduardo Ruiz Gili y Horacio Villalobos, quienes en el nuevo capítulo de La de Ocho se anticipan a las noticias más importantes que serán publicadas el día de mañana. ¿Quieres conocer también cómo es la vida de una clavadista campeona olímpica? Hoy lo descubrirás en vidas apasionantes, ya que Antonio Rosique entrevista a Laura Sánchez, donde conoceremos el espíritu triunfador de esta gran deportista. Quédate con la programación de Azteca Opinión, que también puedes seguir a través de nuestras acostumbradas redes sociales. ¡Comenzamos! Este lunes, se cumplió el primer centenario del nacimiento de Azteca Opinión, de Octavio Paz, el mexicano más universal de todos los tiempos, distinguido con el Premio Nobel de Literatura en 1990. Nacido en Miscuac el 31 de marzo de 1914 y fallecido en el Distrito Federal en 1998, Paz fue sin duda una de las mentes más luminosas que han existido jamás. Tanto, que hoy sigue alumbrándonos con sus textos prodigiosos. Lo mismo en la poesía, con Luna Silvestre, Piedra de Sol y Árbol Adentro, que en el ensayo, con textos como El Ogro Filantrópico, Sor Juana y Las Trampas de la Fe, Posdata y Tiempo Nublado. Aunque en un lugar aparte, está El Laberinto de la Soledad, que continúa siendo considerada su obra fundamental, en la que indaga con la más descarnada belleza, por las entrañas del significado del ser mexicano. Amigo de las más grandes plumas en el mundo literario, el escritor y poeta fue siempre un hombre generoso que abrió las puertas de sus revistas y publicaciones a las más diversas voces. Ahí están los testimonios de Barandal, Plural y Vuelta. El francés Jean-Marie Gustave Leclerc, premio Nobel de Literatura 2008, define a Paz como un aventurero auténtico y audaz. Y para Elena Poniatowska, premio Cervantes 2013, fue un hombre que vivió para las letras y unió a México con el mundo. Es Octavio Paz, un pensamiento portentoso y centenario, que hoy sigue vivo. Rafael Tobari de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, con la culta antes que nada, muchas gracias por esta conversación. Hombre, encantado Ricardo, como siempre. Y en un día tan especial, Rafael, viendo esta panorámica de esta ciudad compleja, terrible, pero también maravillosa, donde él nació, donde él murió. Y la pregunta cuasi obligada es, ¿qué ha significado para México tener una mente tan luminosa como la de Octavio Paz a cien años de distancia, cien años de su nacimiento? Mira, yo creo que definitivamente Octavio Paz es uno de los grandes personajes que han nacido en nuestro territorio en todas las épocas. Yo, sin duda alguna, creo que es el más universal de los mexicanos. Tenemos a Sor Juana, tenemos a Carlos Fuentes, tenemos a Diego Rivera, tenemos unos cuantos, pero en términos de un pensador y un poeta, creo que Octavio Paz ocupa un lugar muy especial. Hoy me acordé que en una conversación que tuve poco antes de que él muriera, me decía que de todos los siglos de la historia había habido siglos largos y siglos cortos. Y decía que el siglo XX había sido un siglo muy corto, porque había empezado en 1914 con la Guerra Mundial, la Primera Guerra, y se terminaba en 1989. ¿El año en qué nació en el 14? Ah, por... Perdón, perdón. ¿Por qué razón? Porque en 1914, el año en que nace él, eso cuando empieza la guerra y cuando termina el orden imperial y de alguna manera caen los cuatro imperios más importantes, el otomano, el ruso, el austriaco y el alemán, que gobernaban el mundo, es el surgimiento de Estados Unidos como resultado de la victoria aliada, y los arreglos del Tratado de Versalles dan lugar a una orden internacional totalmente distinto que deriva a algunos países en el surgimiento del fascismo, en otros países el surgimiento del comunismo, en otros empiezan a ser la democracia. En 1989, toda esta concentración de posturas de izquierda que se convierten en gobierno y en la mayoría de los casos en dictaduras, cae la Unión Soviética, de tal manera que el siglo XX es 1914-1989. Entonces pensaba hoy, esta mañana, que la obra de Paz transcurre, exactamente es la comprensión y la expresión de estos 75 años. Octavio Paz, su obra poética, primero es la búsqueda interna, y en la búsqueda de lo interno a lo externo es el ensayo. Entonces, digamos, son sus dos vértices, la poesía y el ensayo. Un predestinado. Totalmente un predestinado, pero hasta el último día de su vida, él siguió escribiendo poesía y siguió creando, escribiendo muchos ensayos. En fin, fue un hombre activo intelectualmente hasta el final. Yo sé que te hago una pregunta extremadamente complicada, pero de toda esta vastísima obra de Paz, sus ensayos, sus propias conferencias, sus improvisaciones, por supuesto, su poesía. ¿Qué es lo que a ti, a ti particularmente, te llama más la atención de esta herencia inmensa de Paz? Bueno, mira, primero la universalidad de su pensamiento. Yo te diría tres obras. El primero de ellos, 1933, Luna enamorada, donde él se descubre como poeta. 1982, 1950, Laberinto de la Soledad. Donde se pregunta sobre México, sobre nuestra identidad, sobre nuestros orígenes y sobre nuestra idiosincrasia. Y 1982, con las trampas de la fe, con Sor Juana. De alguna manera, en estos tres está el eje del pensamiento sobre México, el rescate de la historia con las trampas de la fe, el libro sobre Sor Juana, y cómo, desde el primer momento, él tiene un lenguaje y tiene una inteligencia poética que lo ves muy claramente en esta hoja. Paz, además de su obra, nos dio un regalo espléndido, una enorme alegría al pueblo de México cuando fue designado Premio Nobel de Literatura en 1990. Yo quiero aprovechar, quiero darme el lujo de que tú comentes por qué le dieron el Premio Nobel. Mira, este es un truco que yo te traigo preparado. La Academia Sueca le entregó el Premio Nobel de Literatura destacando tres aspectos. Este es el discurso de la Academia para explicar por qué le daban el premio. No tenían que justificarlo, pero sí, bueno, hay una presentación. Destacan tres aspectos. Su escritura apasionada, dímelo, era un apasionado siempre. Es un hombre que vivió en un frenesí permanente. Hay que ver su vida, cómo se liga con su ópera. Es un hombre que a los 23 años está ya participando en las brigadas internacionales durante la Guerra Civil Española. Él enarbola muchas banderas de izquierda y luego cuando se da cuenta que atrás de eso hubo grandes mentiras y hubo grandes ocultamientos cuando descubre el gulag, cuando descubre la dictadura stalinista, etcétera, se enarbola en la bandera de esas denuncias. En su obra está presente. Bueno, el erotismo es una obra fundamental. Me decías tú tres obras, pensaría yo también en el otro libro sobre el erotismo que es La Llama Doble, que es el libro que escribe sobre lo que es el amor y la sexualidad. El erotismo, es decir, la llama, el espacio donde se conjugan, la llama de un color, la roja del erotismo y la llama del amor. Es que tu pasión se adelantó, tu propia pasión, Rafael. Pues sí, porque el segundo argumento de la academia, porque a todos los seres humanos al momento de la academia era su inteligencia sensorial. Se puede ser inteligente y terriblemente sensible, erótico. ¿Sí? Eso era paz. Y la inteligencia sensorial de él está en captar lo que las obras dicen secretamente. Las obras, por ejemplo, las grandes obras de arte. Yo recuerdo una frase de un poeta alemán, Schlegel, que decía que la fantasía era una secreta voz que no todos los oídos saben escuchar. Y diría esto, bueno, pues totalmente extensivo a paz. Es un hombre que sabía escuchar en las obras, en la estética, en las grandes actos del hombre, en el pensamiento, una fantasía. Y en las obras de arte es muy importante. Por eso, en esta exposición vale la pena visitarla porque vemos ahí su palabra, la palabra que se desprende de la obra artística. Hago un paréntesis. En septiembre estaremos inaugurando una exposición sobre paz donde se mostrarán las obras sobre las que él escribió a lo largo de toda su vida. Vendrán obras de cerca de 50 museos del mundo y comprende prácticamente la historia del arte del siglo XX con algunos antecedentes incluso llegando hasta los griegos. Será una exposición magna en el Palacio de Bellas Artes en septiembre. Muy buena noticia la que nos das. Este país le hacen falta buenas nuevas y esta lo es sin duda alguna. Tercer argumento de la academia, la integridad humanística de su obra. ¿Qué se refiere? Bueno, yo creo que la integridad humanística, bueno, primero, él es un hombre que jamás traiciona sus principios. la integridad humanística es un hombre, yo diría, es uno de los últimos grandes humanistas. Es un hombre que conocía el pensamiento, el pensamiento occidental desde el pensamiento griego. Lo dominaba a la perfección y dominaba los grandes movimientos de poesía de todas las épocas. pero es un hombre que tuvo además, yo creo que esto lo distingue de muchos otros creadores mexicanos, una enorme curiosidad por conocer otras culturas, concretamente la India y la japonesa. Él incluso tradujo algunos haikus japoneses y en la India cuando fue embajador, bueno, yo creo que es el mexicano... Que renuncia cuando se entera de la más tanza del 68. Pero yo creo que es el mexicano que definitivamente ha conocido mejor una cultura antigua como es el caso de la India. Yo creo que él va a la India después de haber escrito El laberinto de la soledad. Yo creo que es un hombre que estaba tan imbuido de conocer la realidad, la profundidad, la intensidad del alma mexicana milenaria que él encuentra inmediatamente una sincronía con la India. Él estaría buscando un espejo. Pues sí, claro. Y lo encuentra y escribe sobre él. Es un hombre que entendió perfectamente el budismo, que entendió perfectamente el tantrismo, que entendió perfectamente las corrientes religiosas, las corrientes filosóficas, los personajes y bueno, visitó la India, visitó Afganistán cuando fue embajador y yo creo que no solamente mexicano, sino yo creo que latinoamericano ha sido el que mejor ha conocido comprendido la India. No quiero abusar de tu tiempo porque sabemos que hoy, particularmente hoy, hay muchos eventos en que tú estarás encabezando estas ceremonias. Por último, ¿cómo mantener vivo a Octavio Paz? Te voy a contestar un poco retórico, pero yo estoy total y absolutamente convencido. El mejor homenaje a Paz es leerlo. Si tú lees a Paz, está presente en tu vida y hay algo de él que se queda en ti. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que, como instituciones culturales, tenemos que lograr. Que este homenaje no nada más sea un recuerdo, no nada más sea una conmemoración, no nada más sean una serie de odas en torno a la figura de Paz, sino que abra la conciencia del tamaño de personaje que fue por un lado. Segundo, conocer la multiplicidad de su visión del mundo, la universalidad de su pensamiento y acercarlo a través de obras, la revisión de todas sus obras completas. Hemos sacado libros de los cuales facsímiles de sus primeros textos, de otros que no eran fácilmente encontrables, como las exposiciones a las que estoy haciendo referencia, tener las primeras ediciones de Paz, los textos donde se refiere él al arte del siglo XX y la exposición de bellas artes, entender cómo un pensador, un poeta como Paz, vio el arte, pero no como el arte, como expresiones nacionales, sino como una visión universal, como fue su pensamiento y fue su obra. Rafael Tuvar y Teresa, ha sido una conversación, iba a decir, aleccionadora, pero no, bueno, sí, y también deliciosa. Hombre, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por esta emoción y por mantener vivo a Octavio Paz. Gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo por su confianza en este espacio y yo los espero. Aquí están nuestras vías de contacto para sus críticas, sugerencias, los espero la próxima semana en otro Reporte 13. Gracias de nuevo al presidente de Conaculta. Hasta entonces, hasta siempre. En la actualidad, México se ubica en el segundo lugar dentro del ranking del comercio electrónico a nivel América Latina con 14% del total de las transacciones, informó la empresa Buscapé. Esta firma de búsqueda de productos en línea indicó que el país solo lo supera Brasil con 59% de las ventas. 55% de los internautas en México ha realizado una compra por Internet y 62% planea hacerlo. Ante esta situación, las pequeñas y medianas empresas pueden tener una oportunidad de negocio. Sin embargo, durante el año pasado, solo 10% de las pymes contaba con plataformas para vender productos online. El comercio electrónico en México experimenta un fuerte crecimiento, pero todavía existe mucho hacia dónde expandirse por lo que es preciso aprovechar las ventajas que ello representa. A pesar de que aún existen temores de fracasar en el mercado en línea, si un producto tiene aceptación en un catálogo o canales de venta directa, también lo tendrá en la red. La consultora dice que el comercio electrónico es entonces más un asunto de valor agregado y una estrategia de negocios que una cuestión meramente tecnológica, por lo que no hay que tenerle miedo a este nuevo medio para aprovechar todo su potencial.